Wonder Baby, olvidemos miedo Repitemos todo de nuevo Cuando se nos fue enero Intentemos, ya, ya, tal vez Intentemos otra vez Pensé que estaba bien y no sé Cómo le puedo hacer Pa' no pensar más en tus roces Baby, dime tal vez Dime si es que nos vemos entonces Que los días se me van, se van, se van Paso los días pensando en ti Cómo me duele, no estás aquí Solo de noche vuelvo feliz Vacilando, olvidando de Tomando lemon, haciendo hit Baby, bailemos que estoy en pil Sé lo que quiero, me quiero a mí Vacilando, olvidándote Baby, olvidemos miedo Repitemos todo de nuevo Cuando se nos fue enero Intentemos, intentemos Ahora no sé qué hacer Cómo le hago si no estoy bien Solo pienso cosas de ayer Solo llamas y son las tres Que en la madrugada Siempre he visto la verdad Aunque después de no es más Al menos lo puedo aceptar Con tu caricia nomás Muchos amigos grabaron puñal Oh, hey Pero ahora mismo no duele No, yeah 50 kilos aquí sale Oh, yeah Pasamos peor ya como sale Como sale Yeah Oh Y son las cosas deberían ser así Por eso no puedo volver Que corra pa' todos los cabros que están aquí Pa' los que no están bien Salud pa' la pay Pa' mi familia Y pa' la lita también Nena, tú sabes que estas las canciones Que escribo siempre son pa' que te vean Solo temo de noche Tengo a mi hijo sin derroche Tómame solo de noche Paso a búsquete en mi coche Mentira, yo no manejo Yo no manejo Baby, olvidemos miedo Repitamos todo de nuevo Cuando se nos fue enero Intentemos, intentemos Intentemos Yeah Pa' lo que dicen Oh Darfi 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 Dar